Hola a todos y bienvenidos a un video más, mi nombre es Ashley y para el video de hoy, después de haberles publicado uno donde me estaba probando pelucas y mis pelucas favoritas de cuáles son las que compro me contactaron varias compañías y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, mostrándoles pelucas que me mandaron, les pregunté en Instagram que si quería que juntara todas las pelucas o las separara de 3 en 3 y estuvo 50-50 así que vamos a ver ahorita cómo me va a lo mejor les muestro todas las 6 si no les voy a mostrar nada más 3 y bueno, vamos a comenzar con esta compañía que está aquí que es Yum Wigs que la cajita está súper bonita me gusta el color y se siente muy bien viene con este papelito que está aquí que nada más te da información de lo que es su compañía y así y también viene con puras de estas wig caps y cepillitos gracias a ellos ya tengo como me mandaron como 4 cepillitos así que tengo uno para Gucci, uno para Chanel y uno para mis pelucas o dos para mis pelucas no me llegaron, decidí hacerlo todo en cámara para sentir la calidad y todo para ver si me gustan para ver cómo me siento para que ustedes vean mi reacción en persona bueno, por cámara y bueno, esta es la primera que pedí en color menta que esta la pedí porque desde hace mucho quería una de este estilo pero nunca la ordené y ahora miren esta me gusta porque me recuerda no está tan brillosa y me recuerda mucho a mi favorita que tengo que les mostré en el otro video la rubia le voy a cortar lo que es esto que está aquí en lace que mejor sí lo voy a tener que hacer fuera de cámara porque no se ve lo que estoy haciendo no pueden ver lo que estoy haciendo y así no me tardo tanto en mostrarles cómo se ven así que ahorita vengo ya corté la primera pero antes de cortar estas dos que están acá les quería mostrar cómo vienen empaquetadas y así es como llegan y vienen en estas bolsas adentro de esta cajita por si les interesa agarrar un descuento de 5 dólares nada más usen mi nombre Ashley y ya agarré una en rosita amarilla porque eso se me hizo muy diferente para fotos y esta fue la que ya corté vamos a probarme esta y luego ahorita corto las otras vamos a ponerme una gorrita de estas como tengo mucho pelo que ya saben creo que sí me gustó más con esta para taparme todo el pelo bien voy a tener que ir a agarrar un espejo nunca estoy preparada yo oh my god me parezco a Daniel wow nunca me había llamado la atención tanto las que tienen la raíz negra porque cuando es peluca con mi cabello natural yo me lo pinté una vez morado y era como lila morado y a mí me gustaba a mí me gusta tener la raíz negra pero para pelucas pues como es pelo de mentiras me gusta sin raíz pero viéndolo bien siento que se ve más natural podríamos decir natural imagínense es mi cabello natural pero está súper padre la calidad tiene muchísimo pelo también wow quedé sorprendida me encantó no me puedo parar de ver aunque no me quiera ver voy por un espejo espérenme para esta peluca me gusta lo largo que está Daniel siempre derrumbiendo mis videos ¿qué pasó? yo siento que tengo cuatro meses de lesbo y para la amé la amo amo este color vamos a la siguiente es esta rosa que igual tiene la raíz pero esta raíz es más como cafecita y esta es más negra ok se me olvidó decirles que también estas tienen clips también para ponérselas y que se ajusten bien también de atrás por si tu cabeza está muy chiquita la puedes ajustar para que esté más apretada que ese no es mi problema así que vamos con la rosita que ya tengo una rosita pero la otra es más clarita y quería una más rosa intensa y aparte esta tiene la raíz y la otra no ok la raíz de esta está súper intensa es como que hasta parece que si es mi pelo no sé si se pueda si se pueda ver es una raíz de la peluca que se mira súper súper intenso miren hasta dónde está está demasiado larga pero me encantó otra vez lo mismo no se ve tan brillosa eso es lo que me está gustando de esta compañía de que cuando no se miren brillosas es lo que más me gusta y bueno esta creo que la voy a cortar como hasta por aquí lo haría ahorita en cámara pero o lo hago en cámara lo hago no lo hago ahorita la cortamos que tal si la echo a perder en cámara bueno ya ok esta bueno todas las puedes usar se está cambiando la luz todas las puedes planchar no tan alto el setting pero se puede planchar o rizar y bueno vamos con la última que la última me atreví y agarré una muy diferente a todas a todos los colores que he comprado yo y me mandaron una amarilla súper fuerte a ver para qué tipo de fotos la uso y así la que sigue no tiene raíz así que vamos a ver la diferencia como se ve pero yo impresionada la verdad siguiente a esta la voy a tener que cortar un poquito más lo que es el lace de aquí porque lo dejé un poquito largo y bueno la raíz otra vez se mira muy realista nada más me tengo que poner bien la gorrita de abajo para que se mire nude y no negro wow me gustaron todas estoy bien sorprendida la verdad están increíbles nunca pensé nunca en mi vida pensé que me iba a gustar como se me mira el cabello así de naranja a mí esto no es naranja amarillo al igual que las otras esta también está súper larga pero esta creo que me gusta así de larga ya terminamos con la primera compañía y estas fueron las tres que me probé y la verdad las amé las tres las tres quedé muy sorprendida mi favorito creo que es la una de las que tienen raíz no sé pero esta amarilla de verdad que muy sorprendida muy sorprendida de verdad nunca pensé que me iba a gustar como me miro con el pelo así de este color pero se ve padre para alguna foto no sé cuándo pero pronto próximamente y bueno esta compañía un 10 de 10 de verdad muy 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 padres las pelucas nos vamos con Eva Hair y ellos me mandaron dos pelucas y yo pensé que iban a ser tres por último les voy a mostrar una que yo compré en Amazon por lo que puedo ver ya están comenzando a empacar las pelucas en cajitas chiquititas y vienen todas envueltas así con esto y bueno esta siguiente es una café como podrán ver y tiene fleco cortita cortita por fin una cortita déjenme acomodar también esto que se me cayó ahorita cuando tenía la amarilla esta no tiene clips pero si tiene para ajustar atrás por si está muy grande que bonita ya ven no sé por qué como que ya me gusta el cabello cortito a mí aunque me lo esté dejando crecer mi cabello natural ok está un poquito muy largo bueno no es cierto mentira esta me gusta el color me encanta el fleco también y lo largo es mi cosa favorita la amé ahora vamos con la última de esta compañía Eva Hair y es una color verde verde turquesa tiene muchos colores este tiene muchos colores de pelo y no me gusta como huele ni como se siente no 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 a mí en el video no se ve tan mal pero no me gusta como huele ni como se siente como que ya fue usada pero no creo que fue usada porque pues todavía tiene esto que está aquí vamos a cortar no sé si cortárselo porque me dan ganas de nada más regresarla qué tal si se ve mejor puesta y yo acá criticándola esta la pedí porque pronto voy a estar imitando a mis seguidores este mes no creo que para el próximo mes y una de las muchachas tiene pelo verde y por eso la pedí vamos a ver cómo se ve y espero que me sorprenda porque no me gusta cómo se siente ni cómo huele las demás no huelen a nada nada más nada y esta huele así como que estuvo huele feo huele feo y esta sí tiene los clips y no tiene para ajustar o sí también tiene para ajustar si está muy grande para la cabeza vamos a ver cómo se ve no se ve mal no se ve mal el color está muy padre tiene como diferentes tonos tiene como verde naranja no naranja no tiene verde como tipo amarillito diferentes tonos de verdes turquesa azul negro no sé pero se ve muy padre en video y creo que para fotos también se va a ver súper padre nada más lo único es el olor el olor huele huele como que no te has lavado el cabello y así es como huele que lo puedo arreglar súper rápido con un spray y la última es esta que está aquí que es de dos tonos que venía súper súper larga y yo la corté y estaba súper brillosa también y le eché muchísimo dry shampoo y como que se le quitó un poquito lo brilloso tototote pero todavía se ve muy brillosa esta la verdad la quería nada más porque quería hacer una foto también y bueno me gusta pero no se las recomiendo porque está muy brillosa está demasiado larga y ¿qué más? nada más es el brillo no me gusta mucho el brillo más que si la quieres para fotos también te la recomiendo si no no todavía no me tomo la foto la tengo y aparte también ya ven que en Halloween el mes de octubre es nuestro mes favorito porque nos ponemos súper creativos con las fotos más con los videos y así así que todas estas pelucas son para mi colección para lo que va a ser eso a lo mejor también me voy a poner a sacar varias pelucas por si les interesa a lo mejor las voy a estar vendiendo por mi Instagram pero bueno no tan caras las voy a vender como a unos 30 menos 30 dólares o menos pero bueno ya hemos llegado al final de este video comenta abajo cuál compañía o cuál es la compañía es obvio mi favorita fue la primera de Jump Wigs Jump Wigs como les estaba diciendo es de que la compañía sin duda alguna mi favorita fue Jump Wigs la primera que les mostré porque me encantó la calidad que no se miraban brillosas cuánta cantidad de cabello todo estuvo perfecto y bueno comenten abajo cuál peluca fue su favorita ya hemos llegado al final de este video no se les olvide comentar suscribirse darle like compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!